Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube asociado a auditorium.com, el mejor referente en temas tecnológicos para todos nuestros usuarios. Hoy te voy a enseñar cómo en tu Samsung Galaxy A20 puedes aumentar o disminuir el tiempo de pantalla de bloqueo. Así que quédate porque ya en unos segundos te lo vamos a explicar. Para cambiar el tiempo de bloqueo de pantalla de tu Samsung Galaxy A20s, lo primero que debes hacer es dirigirte a ajustes. Una vez ingresas debes buscar la opción de pantalla y es aquí en donde podrás realizar este tipo de configuración, así que ingresemos. Una vez ingresas vamos a esta opción que indica el tiempo de espera de pantalla. Aquí tienes diferentes opciones, desde segundos hasta minutos. Ten presente que en la medida que selecciones segundos, tu pantalla se bloqueará mucho más rápido una vez se encuentre inactiva. Mientras que si utilizas minutos, tu pantalla se demorará mucho tiempo más en bloquearse. Así que todo depende para qué lo necesites. Por ejemplo, en mi caso me interesa que el móvil esté con pantalla desbloqueada por mucho tiempo. Y así puede hacer diferentes acciones sin estar constantemente desbloqueándolo. Así que para mí es perfecto utilizar la opción de minutos. Todo depende de tus necesidades, pero es aquí en donde puedes realizar este tipo de configuración y ya lo tienes. Ahora que ya podrás modificar el tiempo de bloqueo de tu pantalla a tu gusto, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En la parte inferior podrás verlas y en la parte superior en la tarjeta. Te invito a que te suscribas al canal, nos des likes y también nos dejes comentarios e inquietudes para que así podamos mejorar y subirte contenido constantemente. Te invito también a que nos sigas en nuestra agencia de marketing digital Isnoal para que así puedas conocer todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.